¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy tenemos un nuevo evento, el fin del patrullero del tiempo. Creo que nunca he jugado esta misión y la vamos a jugar todos juntos, por supuesto, aquí en el canal. Permitidme que os explique cómo funciona la misión. Fin de la patrulla del tiempo. Esto se inició hace dos días, el 18 del 7, a las 8, y está disponible hasta el 24 del 7. Todavía tenéis tiempo. Fin de la patrulla del tiempo. Condiciones de victoria, derrota a todos los patrulleros del tiempo. Se agota el tiempo para ganar. Para perder, que nos maten a todos. Tenemos 5 minutos. El compañero o el enemigo, mejor dicho, es desconocido. Podéis ganar llaves de desbloqueo de personalización, mascotas de C y diseños. Pero es que, aparte de eso, gente, que eso es muy importante, podéis obtener recompensas extras, que es la que os voy a decir ahora mismo. Si conseguís 5.000 puntos, vais a poder conseguir las botas de Tapion y un nickname. Si conseguís 15.000 puntos, vais a poder conseguir los brazos de Tapion. Si conseguís 30.000, vas a poder conseguir los pantalones de Tapion y el gorro de Tapion. Y si conseguís 50.000 puntos, vais a poder conseguir el top de Tapion y la ilustración 545 especial. Si conseguís ya 100 puntos, conseguiréis el nickname Avenger. Esto es lo que podéis conseguir en Dragon Ball Xenoverse 2 en este evento. ¿Qué os parece si nosotros vamos a jugarlo y vamos a ver qué vemos en este evento? Bien, gente, he conseguido entrar en una lista. Vamos a dar la bienvenida y, por supuesto, vamos a darle a preparado. Hemos entrado bastante rápido. Quería lanzar una habilidad y no he podido. Bien, como estamos con Mike y Mike para desbloquear personajes, todavía quedan un montón de cosas. ¿Qué os parece? Claro, es que tenemos un montón de personajes. Bueno, ya empiezan con... Voy a ir con mi patrullero del tiempo. Ya empiezan a... ¡Hola! ¡Qué pantea de carga más bonita! Ya empiezan con los chats. Gente, ya empiezan con los chats. ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! Atención al canal secundario porque se vienen cositas y esta noche vamos a estar en directo, por supuesto. Así que atención a ese canal secundario. Fin de la patrulla del tiempo. Fin chuchame patorora. Vamos a ver el enemigo. Creo que no he jugado nunca esta misión, ¿eh? ¿No viene nadie o qué? What the fuck? Amy. ¿Son patrulleros del tiempo aleatorios? ¿Puede ser? ¿Patrulleros del tiempo aleatorios? ¿Puede ser? ¿Podría ser? ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my super saiyan goodness! ¡Oh, my super saiyan goodness! ¡Oh, my super saiyan goodness! Pues alucino, ¿eh? Creo que es la primera vez que está este evento. Creo que es la primera vez que está este evento, ¿eh? O por lo menos yo no me acuerdo de haberlo jugado. La verdad, si yo soy sincero, yo no me acuerdo de haber jugado este evento. Está bastante bien, ¿eh? Tenía ganas de un evento nuevo en Xenoverse 2, ¿no? Vale, vamos allá. ¡Oh, my super saiyan goodness! Vale. Tranquilos. Tranquilos. Como dice Florentino Pérez, tranquilos. Bueno, no es un evento que digamos muy complicado, ¿no? De hacer. No es un evento que yo le vea extrema dificultad, pero puede pasar de todo, ¿eh? Como por ejemplo que no le dé ningún rugido gigantesco. Eso podría pasar. Vale. Vale. Vale, hemos dado. Creo que podríamos acabar en una buena posición, ¿eh? Si seguimos así. Si continuamos así, creo que podemos acabar en una muy buena posición y eso nos ayudaría bastante, gente. A nuestros planes de destrucción del universo. Voy a cargar el key. The most important thing. Amy va a morir, ¿eh? Bueno, vamos a pasar el evento. Vamos allá, gente. Vamos allá. Dos minutos. En dos minutos esto lo tenemos hecho, ¿eh? Espero estar en el top tres. Espero estar en el top tres, gente. Vale. Qué bonito se ve el Xenoverse 2 en PS5, ¿eh? Espero estar en el top tres. Te aviso. Vale. Vale. Un minuto dieciséis, ¿eh? Veremos las puntuaciones. Vale. Vale. Ha sido uno de los mejores eventos, ¿eh? Porque estoy acertando casi siempre al enemigo y eso nos va a dar una posición de muchísima ventaja, gente. De muchísima ventaja, creedme. Quedan apenas 50 segundos. Vamos a volver a meditar. Si no quedo top uno, sería una gran decepción, ¿eh? Si no quedo top uno, sería una gran decepción, gente. Sería a great deception. 14 segundos, lo que me dé, ¿eh? Dale, el último. Ah, no le he dado. Vamos a ver a Amy. Vamos a ver la puntuación. Quiero ver la puntuación. Quiero ver cómo ha quedado esa puntuación. Quiero ver cómo ha quedado todo el entramado. Vale, pues hemos quedado primeros. Contribución 3465. Muy lejos. Bueno, no muy lejos del segundo. Hemos hecho bastante. Gente, así podéis completar este evento. Nos deberían de haber dado una captura de pantalla. No lo han hecho. Este es el evento nuevo de Dragon Ball Xenoverse 2. Y cuando digo nuevo es que no lo he jugado nunca. Y os recomiendo que lo juguéis porque es bastante interesante. Canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción. Me podéis seguir. Subimos noticias de videojuegos y los fines de semana hacemos directos. Hoy toca directo. Estamos con la saga Batman Arkham Knight. Así que podéis seguirnos. Y muy importante que os suscribáis a este canal y activéis la campanita. Porque van a venir muchas cosas del Sparking Zero. Que a vosotros os va a venir muy bien. Chicos, gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Pronto subiremos el Sparking Neo. Que es el Dragon Ball Tenkaichi 2. Hemos completado el 1. Lo tenéis en la lista de reproducción en la pantalla principal del canal. Instant Gaming para juegos muy baratos. Y Twitter. Para que no os perdáis ninguna noticia. Al instante de Sparking Zero. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarme en el mayor canal de Dragon Ball de habla hispana. Y como siempre, Saiyans. Nos vemos en un nuevo vídeo con más cositas. Con más tutoriales. Con más cosas de Dragon Ball. Aquí en el canal. Y por supuesto, con el juego que nos ha enamorado a todos. Y me ha permitido conoceros a todos vosotros. Con Dragon Ball Xenoverse 2. Nos vemos, Saiyans. Hasta la próxima. Y recordad. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!